Me dieron un mejor puesto en mi trabajo y no tuve que acostarme con nadie. A los niños les faltan muchas cosas que aprender. Nosotras en básquet les damos unas palizas. En el quehacer de la casa y el cuidado de los hijos, yo le entro igual que mi pareja. ¿Qué tal? Con estas ideas sí avanzamos. Atentamente, las mujeres. ¡Gracias!